junio regresa para completar la historia de alma fuerte en esta ocasión veremos cómo la banda logra independizarse hasta llegar a nuestros días en los que se encuentran atravesando momentos de incertidumbre así que ponete cómodo suscríbete y disfruta del vídeo en 1999 habiendo conquistado el escenario del legendario obras sanitarias alma fuerte había alcanzado el pico más alto de popularidad en su corta carrera y ricardo llorio confirmaba su posición como el referente más grande del heavy nacional por lo tanto entre los meses de agosto y septiembre de 1999 la banda nuevamente se encierra en los estudios del abasto al pasto para de a poco comenzar a darle vida a su siguiente disco nuevamente ricardo mollo les haría el aguante cumpliendo el rol de productor musical de esta manera en diciembre del 99 de la mano de interdisc sale a la venta a fondo blanco el cuarto disco de estudio de alma fuerte de este trabajo discográfico se desprenden grandes clásicos de la banda se destacan de entre los mismos aguante buena vena si me estás buscando canción dedicada al comedor hogar del niño jesús de lazaret el cual recibía donaciones y visitas de ricardo llorio el visitante también fue incluido en esta placa y los tracks con vide rutero y a voz amigos serían los cortes difusión contando cada uno con su respectivo videoclip la banda comenzaba a tener gran repercusión esto posiblemente era debido a que la compañía discográfica simplemente buscaba exponerlos para que las ventas de los discos se mantuvieran en lo más alto es así como los muchachos de alma fuerte recibieron bastantes visitas a su sala de ensayo de diferentes periodistas que poco y nada se vinculaban al movimiento del metal pesado argentino en junio del año 2000 walter martínez en medio de un escándalo que sacudió al mundillo del heavy nacional decide alejarse de la banda alegando que la convivencia con ricardo llorio era bastante insufrible teniendo reiteradas discusiones e interviniendo en múltiples peleas que protagonizaban el tano y ricardo esto fue sencillamente demasiado para él por lo que durante un ensayo walter tomó su instrumento y dejó a llorio y al tano sin baterista y con ocho presentaciones programadas durante las próximas semanas afortunadamente la sala en la que los muchachos ensayaban se encontraba en el domicilio de vin valencia un muchacho herrero de profesión que repartió sus horas tocando la batería para bandas de rock progresivo teniendo un breve paso por half así que 16 minutos después del abandono de walter según llorio indicó en alguna que otra entrevista adrián vin valencia fue reclutado por ricardo e inmediatamente estos tres muchachos comenzaron con los ensayos ya hiciste tu donación porque es para wikipedia e intento de rockero mientras vos torturas a esa pobre guitarra los verdaderos amantes del rock te están dejando info invaluable a ver si le echas un vistazo eh sabes por qué llorio separó su banda anterior no alejandro luna si y te lo dejó en un comentario mejor que él haga el vídeo no o sabes que ricardo en realidad quería que el tano marcielo toque en su anterior banda y le llevaron otro tano no no sabía mirá que loco no cerra el canal junior querés mejor ponete una sanguchería ahí capaz que te va bien como habíamos mencionado la banda y especialmente ricardo llorio comenzaba a tener gran presencia entre los medios de comunicación viene sabido que el filtro de ricardo a la hora de dar declaraciones es bastante permeable por lo que en más de una ocasión esta verborragia motivó el rechazo de gran parte de la población lo que incluso le valió varias denuncias de diferente índole más allá de esto la banda se mantenía más activa que nunca y llegando año 2001 los muchachos vuelven al estudio de grabación para comenzar a registrar las canciones que formarían parte de su siguiente álbum ricardo mollo seguía firme en su puesto de productor de alma fuerte y la banda renovada sacaría nuevamente de la mano de interdis piedra libre el quinto disco de estudio de alma fuerte canciones como allí en san juan amanecer en open door y sirva otra vuelta pulpero la cual no es otra cosa que un cover de cuchilla grande una banda de heavy metal uruguaya rápidamente se convirtieron en clásicos para la fanaticada de alma fuerte este disco marcó el fin de la relación contractual que unía a la banda con interdis barra polygram barra universal ya que esta última eventualmente absorbió todo el paquete por este motivo ricardo en sociedad con su manager de toda la vida marcelo caputo fundan de jesús un sello discográfico independiente que a partir de este punto se encargaría de sacar al mercado todas las producciones de alma fuerte el primer material que salió al mercado con el sello de jesús fue el disco solista de claudio marcielo titulado puesto en marcha disco debut de la carrera solista de este virtuoso guitarrista llega el año 2002 y para el deleite de los seguidores de alma fuerte sale al mercado en vivo obras 2001 el segundo álbum en directo de los muchachos el cual contenía canciones ejecutadas durante un recital brindado por la banda en el mítico recinto en noviembre del año 2001 el mismo se caracteriza además por contar con un popurrí de canciones de las bandas anteriores en las que ricardo y orio había participado en este punto y orio decide abandonar el ajetreado modo de vida de la ciudad de buenos aires y se muda a sierra de la ventana una localidad ubicada en el partido de tornkis al sudoeste de la provincia de buenos aires para llevar su soñado estilo de vida campirano más allá de este distanciamiento alma fuerte se mantenía en actividad dando innumerables shows a lo largo y a lo ancho del país como era su costumbre sin embargo con una variación ricardo decide colgar el bajo ya que una severa tendinitis estaba afectando su performance por lo que asume el rol de cantante barra frontman dejando el puesto del bajista vacante para que rápidamente sea ocupado por el señor beto serioti un muchacho que había formado parte de un gran número de agrupaciones de metal pesado como ser el reloj cervero y logos por lo que estamos hablando de un músico más que experimentado inicia el 2003 y los muchachos de alma fuerte ya sentían la necesidad de brindarle al público nuevas composiciones por lo que entre mayo y octubre de ese año nuevamente se encierran los estudios del abasto al pasto para comenzar a dar forma a las canciones que engrosarían el tracklist de su siguiente placa de esta manera a finales del 2003 de la mano de de jesú sale al mercado ultimando el sexto álbum de estudio de alma fuerte en este disco ricardo lloro directamente no tocaría el bajo siendo interpretado este instrumento enteramente por beto serioti aunque no es presentado como miembro de la banda sino más bien como un invitado grandes canciones se desprenden de este disco tal es el caso de patria al hombro con rumbo a labra y ruta 76 la cual estaría dedicada a la ruta recorrida por ricardo para dirigirse a su nuevo hogar en sierra de la ventana no 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 en realidad no es esa sal igual loco igual pero pero por qué no te pones a investigar sobre las bandas que te pide la gente no sí seguro ya me pondré a investigar sobre esas bandas pero bueno quiero ir en orden ahora estamos con algo fuerte rata blanca loco cuenta la historia de un mago con el petiso gritón es una maravilla loco no claro este barilari un gran cantante sí seguro quiero saber si es verdad o tren loco y dale no me vas a decir que no son unos genios sí sí por supuesto una gran banda seguro sí sí y también te piden el cuarteto de nos junior así del cuarteto de nos y quién lo pidió claro mira acá te lo pide leonardo lo des lo desejeo lo de lo leo ya fue durante el año 2004 la banda se dedica a presentar su último trabajo discográfico principalmente en festivales a nivel nacional como ser san pedro rock tucuman rock y el legendario cosquín rock sólo por nombrar algunos en julio del 2005 con el pretexto de festejar los 10 años de la banda algo fuerte saca al mercado su tercer álbum en vivo titulado 10 años el cual fue grabado durante una presentación de la banda el primero de mayo del 2005 en el estadio obras sanitarias en octubre de ese año los muchachos tienen la posibilidad de telonear a uno de los más grandes referentes del heavy metal a nivel internacional estamos hablando de megadeth quienes se presentaban en con la intención de grabar un dvd en vivo la dupla y orio y marcielo más allá de la distancia se daba maña para seguir produciendo nuevo material por tal motivo en julio del 2006 la banda se encuentra nuevamente en las instalaciones de los estudios del abasto al pasto para grabar las canciones que formarían parte de su siguiente disco es así como en septiembre del 2006 de la mano de de jesús en colaboración con tocadiscos un sello discográfico argentino perteneciente a sony music sale a la venta toro y pampa el séptimo hijo de alma fuerte de este álbum podemos destacar algunas canciones como unas estrofas más la máquina de picar carne y donde está mi corazón canción dedicada a los barrios de la zona oeste del gran buenos aires que contaría inclusive con su propio videoclip sin embargo la canción más reconocida de esta placa sería la maravillosa toro y pampa la cual gracias a la rotación radial posiblemente producto del apoyo de tocadiscos rápidamente se convirtió en uno de los temas más exitosos de alma fuerte la banda a partir de este punto se enfocaría en las presentaciones en vivo durante un largo tiempo siendo uno de los grupos infaltables en múltiples festivales importantes a nivel nacional cabe destacar que durante este periodo de tiempo en 2008 ricardo llorio se daría a la tarea de registrar su primer álbum solista el cual también sale al mercado de la mano de de jesús records titulado ayer deseo hoy realidad el cual estaba compuesto enteramente por covers de clásicos pertenecientes al cancionero rockero argentino llega el año 2009 y alma fuerte a falta de canciones nuevas decide aventurarse al mercado de los dvd por lo que nuevamente de la mano de de jesús y tocadiscos sale al mercado en vivo obras el primer dvd de la banda el cual estaba conformado por las canciones que fueron ejecutadas en mayo del 2008 en el estadio obras sanitarias el mismo venía acompañado de un cd que contenía las mismas canciones registradas en el dvd nuevamente inicia un periodo de inactividad de la banda al menos en lo que a nuevas entregas se refiere porque los muchachos seguían recorriendo las rutas argentinas llevando su metal pesado por todo el país llegaría el 2011 y llorio y compañía nuevamente ven la necesidad de encerrarse en los estudios del abasto al pasto para registrar las canciones que compondrían su nuevo disco esta vez nuevamente de manera completamente independiente y de la mano del sello de jesús ve la luz el disco trillando la fina el octavo álbum de estudio de alma fuerte ciudad de rosario si me ves volver y muere monstruo muere serían algunas de las canciones que se desprenden de este álbum y por supuesto el track que da nombre a este trabajo trillando la fina se destacaría por ser el corte difusión del mismo el disco fue presentado en el micro estadio de malvinas argentinas en diciembre del 2012 ante más de nueve mil personas cabe destacar que este álbum en primera instancia se lo comercializó durante las presentaciones en vivo de la banda llegando a las tiendas musicales recién en marzo del 2003 qué bonito no claro para el señorito es fácil en su depto con su guitarra su notebook haciendo vídeos y se cree rockero sabes quién es un rockero de verdad federico gómez que le gritaba papero a y orio en cemento o nacho martínez que con 15 años se fue a ver a alma fuerte arpegios bosque hiciste los 15 años te comiste tu primer sándwich de milanesa seguro o mira como gabi un remisero que tuvo la suerte de conocer a y orio en persona gracias a su laburo sabes lo que es un remisero junior un trabajador algo que vos obviamente no sos incluso milagros espinoza recorriendo la ciudad se cruzó con los chicos de alma fuerte haciendo la previa para entrar a ver a black sabat vos salís a la calle junior intentarlo intentarlo en serio alma fuerte se había convertido en una de las bandas más convocantes del metal pesado argentino y esto se confirmaría en junio del 2003 ya que los muchachos finalmente logran llenar un estadio de fútbol el cual no sería otro que el estadio islas malvinas donde hacía de local el club all boys en este concierto y orio deleitaría nuevamente a sus fanáticos tocando el bajo durante la ejecución de desde el oeste y contarían con un invitado de lujo alberto samarbide cantante de una de las bandas en las que y orio tocó antes de alma fuerte más adelante ese año los muchachos editan el dvd en vivo micro estadio malvinas argentinas 29 del 12 el cual fue entregado a modo de obsequio a quienes compraron las entradas anticipadas para el concierto realizado en el mismo recinto en septiembre del 2003 a partir de este punto la banda se dedicó enteramente a presentarse en la mayor cantidad de lugares posibles para presentar trillando a la fina en distintos puntos del país eventualmente en mayo del 2006 la banda anuncia un parate por tiempo indefinido hasta que finalmente en octubre del 2017 ricardo y orio anuncia que alma fuerte se separaba al parecer por diferencias personales e ideológicas con sus compañeros y que a partir de este punto se centraría en su carrera solista más allá de esto en mayo del 2018 una fotografía publicada en las redes sociales del tano marcielo que mostraba a este último junto a ricardo daba esperanzas a los amantes de la música que estos dos grandes supieron crear de que aún existe la remota posibilidad de que la banda alma fuerte aún siga viva no cabe duda que alma fuerte es una de las bandas obligadas para todo amante del rock pesado argentino y que su artífice ricardo y orio con sus aciertos y errores puede ostentar más que orgulloso el título de lo más grande del heavy nacional y esto fue todo por el momento si te gustó el vídeo deja tu like y compartilo con tus amigos por facebook twitter instagram whatsapp o como se te ocurra en la descripción del vídeo encontrarás enlaces que te llevarán a nuestras redes sociales seguinos en instagram donde subimos contenido extra suscríbete para enterarte al momento en que subimos nuevo material y recordá que todo aporte dejado en la caja de comentarios será más que bienvenido y antes de terminar les pregunto en serio me parezco al actor del pibe tigre sin más que arreglar me despido chao ¡Gracias!